Música Los ciudadanos tienen hasta las 24 horas de este 29 de febrero para renovar su credencial del IFE, solo si pretenden hacer cambio de datos, con la mica actualizada, podrán votar en las elecciones federales del 1 de julio. Bueno, los ciudadanos tienen hasta el día de mañana 29 para solicitar reposición y hasta las 24 horas en los módulos fijos. Del 16 de enero al 28 de febrero acudieron 29 mil ciudadanos a solicitar la renovación de su mica. El número redondo es un padrón electoral de 3 millones 429 mil ciudadanos y en lista nominal tenemos 3 millones 120 mil ciudadanos, 109 mil ciudadanos que ya cuentan con su credencial para votar. El listado nominal actual en Michoacán es de 3 millones 109 mil ciudadanos que podrán votar el próximo 1 de julio. En los módulos aún quedan credenciales por recoger. Actualmente tenemos cerca de 42 mil credenciales en los módulos que todavía están esperando a que sus titulares la recojan. Quienes tramiten su credencial tienen de plazo para recogerla hasta el 31 de marzo. El 31 de marzo los ciudadanos pueden recoger las credenciales de aquellos que hicieron su trámite de inscripción, cambio de domicilio o reposición. Si todos los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar la recogen antes del 31 de marzo, el listado nominal podría llegar a 3 millones 160 mil ciudadanos. Con información de Karina Arreigue, Informa, Quasar TV.